En principio, para poner en contexto la modificación que incorpora hoy el Banco Central, nos tenemos que remontar a algunos días atrás, el pasado 20 de marzo. En ese momento, en el marco del decreto por el aislamiento social preventivo y obligatorio, el Banco Central dispuso la suspensión de la atención al público en las sucursales comerciales de los distintos bancos. Eso acompañado de asegurar a sus clientes que iban a poder seguir operando por los canales alternativos. Es fundamental visibilizar que para que estas dos cuestiones se den, o sea, que las sucursales de los bancos no atiendan al público, pero que a la vez la gente efectivamente pueda acceder al dinero que tienen en sus cuentas, desde el 20 de marzo, los trabajadores y las trabajadoras bancarias, por un lado, seguimos yendo a las sucursales, y también un gran porcentaje de trabajadores y trabajadoras, a través de la modalidad de teletrabajo, venimos sosteniendo todos los procesos para efectivamente asegurar que el sistema financiero siga funcionando. La comunicación que emite hoy el Banco Central sale a modificar esa disposición inicial de hace algunos días, que a partir del viernes 3 de abril, las sucursales de los bancos van a tener que asegurar la atención a aquellas personas que sean beneficiarias de haberes previsionales, de pensiones, de prestaciones, de planes y o de programas de ayuda, en el marco del sistema previsional. Acá me parece importante detenernos a profundizar sobre la cuestión del teletrabajo. Además de la romantización, en términos generales, que existe de la idea de trabajar desde nuestras casas, particularmente en el gremio bancario, no es una metodología que se venga desarrollando de manera habitual. En las últimas semanas, y en el marco de cumplir con la cuarentena obligatoria, nos encontramos con las limitaciones y obstáculos objetivos de tener que adaptar nuestras computadoras a los sistemas del banco, a la vez que tuvimos que trasladar una dinámica cotidiana de trabajo, a hacerlo a distancia y, además de las tareas diarias que desarrollamos, todas las emergencias que surgen en el marco de un escenario como el que estamos atravesando. Cada limitación que nos encontramos significa una traba para poder asegurar que determinado proceso se dé en las condiciones normales en que solemos realizarlo. No obstante, significa una sobreexigencia de muchas más horas de trabajo y de mucha más demanda desde lo psicológico frente a esa presión de tener que cumplir efectivamente con las condiciones mínimas para que la gente pueda acceder a su dinero. Es esencial entender que estamos hablando justamente del sector financiero, que históricamente en épocas de bonanza acumula ganancias inconmensurables y que en épocas de crisis no tiene margen ninguno a someterse a pérdida. Volviendo a la última disposición del central, la situación actual requiere efectivamente de la atención urgente sobre los sectores más vulnerables. Porque los y las trabajadoras bancarias día a día atendemos a sectores de la población que sabemos no acceden a una tarjeta de débito y todavía cobran por ventanilla mes a mes sus haberes, así como estamos viendo y también somos usuarios y usuarias las interminables filas que hay en los cajeros automáticos por la relación de pocos dispositivos y una gran demanda de retiro a la vez de que hay una limitación respecto a la cantidad de dinero que pueden contener pero también en parte por la falta de herramientas que hay respecto al acceso a los medios automáticos y que eso es una obligación en términos de inclusión financiera por parte de las entidades bancarias. Porque se viene haciendo foco, sobre todo desde los medios masivos de comunicación en los y las laburantes bancarias que atendemos al público como los y las responsables principales cuando en realidad somos el último eslabón de esta cadena somos quienes ponemos la cara y el cuerpo pero en realidad son los banqueros son los bancos en términos institucionales los principales responsables debido al arrastre de una serie de déficits estructurales de años. Lo que le interesa a los bancos es acumular ganancias la actual ley de entidades financieras que rige al sistema está vigente desde la última dictadura cívico-militar fue reglamentada por el en su momento ministro de economía Martínez de Hoz y es la que en la década del 70 le imprime al sistema financiero argentino este giro hacia la lógica de la competencia y del mercado intentando echar por tierra el rol social que los bancos venían desempeñando y asumiendo y sobre todo ahí el protagonismo de la banca pública. La necesidad de discutir una nueva ley de entidades financieras con claras obligaciones sociales para los bancos incluye las grandes políticas, créditos accesibles hasta estas cuestiones mínimas quienes son usuarios y usuarias de los bancos puedan efectivamente acceder de manera igualitaria y con las herramientas necesarias al sistema financiero en su totalidad.